El pueblo boliviano, sus mujeres, hombres y niños, son como sucede siempre, los más afectados por el quiebre del Estado de Derecho que tuvo lugar el domingo 10 de noviembre en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el que se esforzó ilegalmente, por la intervención de las fuerzas militares y policiales, la renuncia del legítimo presidente del país Evo Morales Saima, quien debía culminar su mandato constitucional el 22 de enero de 2020. Por supuesto que no han faltado ya interpretaciones sesgadas de la realidad, que intentan mostrar la salida del presidente Morales como una renuncia, y que todo lo justifican en sus acciones previas. Hasta se ha dicho con desparpajo que en Bolivia, las fuerzas armadas tienen la posibilidad de aconsejar al presidente en una situación de extrema tensión. ¿Aconsejarlo a que renuncie? ¿Desde cuándo una sugerencia de las fuerzas militares y policiales puede ser realmente considerada como tal? El eufemismo en este caso parece una burla. ¡Bien! ¡Bien!